Jot 31. Una había hecho yo un pacto con mis ojos y no miraba a ninguna doncella. Dos y cuál es el reparto que hace Dios desde arriba, cuál la suerte que manda Sada y desde la altura. Tres no es acaso desgracia para el iniquo, tribulación para los malhechores. Cuatro no ve él mis caminos, no cuenta todos mis pasos. Cinco he caminado junto a la mentira, he apretado mi paso hacia la falsedad. Seis pese me él en balanza de justicia, conozca Dios mi integridad. Siete si mis pasos del camino se extraviaron, si tras mis ojos fue mi corazón, si a mis manos se adhiere alguna mancha, ocho coma otro lo que yo sembré, y sean arrancados mis retoños. Nueve si mi corazón fue seducido por mujer, si he fisgado a la puerta de mi prójimo. Diez muela para otro mi mujer, y otros se encorben sobre ella. Once pues sería ello una impudicia, un crimen a justicia sujeto. Doce sería fuego que devora hasta la perdición y que consumiría toda mi hacienda. Tres si me menospreciado el derecho de mi siervo o de mi sierva, en sus pleitos conmigo. Catorce qué podré hacer cuando Dios se levante. Cuando él investigue, qué responderé. Quince no los hizo él, igual que a mí, en el vientre. No nos formó en el seno uno mismo. Dieciséis me he negado al deseo de los débiles. Dejé desfallecer los ojos de la viuda. Diecisiete comí sólo mi pedazo de pan, sin compartirlo con el huérfano. Dieciocho siendo así que desde mi infancia me crió él como un padre, me guió desde el seno materno. Diecinueve he visto un miserable sin vestido, a algún pobre desnudo. Veinte sin que en lo íntimo de su ser me bendijera, y del vellón de mis corderos se haya calentado. Veintiuno si he alzado mi mano contra un huérfano, por sentirme respaldado en la puerta. Veintidós mi espalda se separe de mi nuca, y mi brazo del hombro se desgaje. Veintitrés pues el terror de Dios caería sobre mí, y ante su majestad no podría tenerme. Veinticuatro he hecho del oro mi confianza, o he dicho al oro fino. Pú, mi seguridad. Veinticinco me he complacido en la abundancia de mis bienes, en que mi mano había ganado mucho. Veintiséis acaso, al ver el sol cómo brillaba, y la luna que marchaba radiante. Veintisiete mi corazón, en secreto, se dejó seducir para enviarles un beso con la mano. Veintiocho también hubiera sido una falta criminal por haber renegado del Dios de lo alto. Veintinueve del infortunio de mi enemigo me alegré, me gocé de que el mal le alcanzara. Treinta yo que no permitía a mi lengua pecar reclamando su vida con una maldición. Treinta y uno no decían las gentes de mi tienda, ¿hay alguien que no se haya hartado con su carne? Treinta y dos el forastero no pernoctaba a la intemperie, tenía abierta mi puerta al caminante. Treinta y tres he disimulado mis culpas a los hombres, ocultando en mi seno mi pecado. Treinta y cuatro porque temiera el rumor público, o el desprecio de las gentes me asustara, hasta quedar callado sin atreverme a salir mi puerta. Treinta y cinco. ¿Quién hará que se me escuche? Esta es mi última palabra, respóndame Sadai. El libelo que haya escrito mi adversario. Treinta y seis pienso llevarlo sobre mis espaldas, ceñírmelo igual que una diadema. Treinta y siete del número de mis pasos voy a rendirle cuentas, como un príncipe me llegaré hasta él. Treinta y ocho si mi tierra grita contra mí, y sus surcos lloran con ella. Treinta y nueve si he comido sus frutos sin pagarlos y he hecho expirar a sus dueños. Cuarenta en vez de trigo broten en ella espinas, y en lugar de cebada hierbe rionda. Fin de las palabras de Job.